En el vestidor de los leones de Yucatán, el catcher Héctor Castañeda le ponía precio a la pelota del encuentro. Los abrazos, las felicitaciones y las palabras de un aún desconcertado Oscar Rivera. Sin duda fue un triunfo con sabor a campeonato. Incluso el manager Lino Rivera recibió el tradicional baño. Y unos instantes después, don Gustavo Ricalde, dueño de los melenudos, bajó al vestidor entonando una canción para sus muchachos. Después me dijo, me quiero, pero hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. El dueño festejó con sus muchachos y los felicitó, en particular al ganador de la noche. Que el trabajo tiene su compensación. Oscar es un muchacho sano, dedicado, disciplinado, y estas cosas siempre brinden fruto. Pues son los momentos agradables de la vida que hay que disfrutar. En la vida se gana y se pierde. Hay que aprender a absorber los fracasos y a ser nobles y humildes en las victorias. ¿Cómo se siente ahorita, don Gustavo Ricalde, con este equipo? Muy bien, porque creo que le estamos cumpliendo a la afición. Se le está dando el espectáculo que se merece. También mencionó la importancia de la unión del equipo. Ha sido muy importante la conjunción de extranjeros. Han liderado muy bien el equipo y han sabido resolver sus problemas entre ellos. Describa su equipo, don Gustavo. Finalmente, Gustavo Ricalde demostró que tiene la camiseta bien puesta. Este es el ambiente que imperó tras un merecido triunfo de los leones de Yucatán.